En agencia de noticias derfe, derfe.ar, vamos a charlar de la región Santa Fe de Salud con Rodolfo Roseli Rodolfo, ¿cómo le va? Andrés Batiste los saluda, gracias como siempre Gracias Andrés ¿Qué tal? Buenas tardes Bien, lo contactábamos en ocasión de que nos llegaba un aviso un flyer, un comunicado también por redes sociales donde manifiestan que están realizando una actividad si no me equivoco, eso sería en la jornada de mañana jueves, en defensa de la salud pública, Rodolfo Sí, así es Andrés es en apoyo, como bien decís vos de la salud pública, es un tema que hoy se dirime entre los candidatos a presidente, que tenemos que elegir el próximo domingo y hay posturas en donde fundamentalmente hay uno de los candidatos que propone entre otras causas un voucher o básicamente privatizar la salud así que un grupo de organizaciones organizaciones subibles sindicales movimientos sociales hemos decidido convocarnos en uno de los centros de salud del norte de la ciudad una especie de abrazo solidario para apoyar la necesidad de sostener a la salud pública al Estado garante de la salud Claro Rodolfo ¿qué pasaría por ejemplo ya que van a ir a un CAPS a un centro de atención primaria de la salud por ahí coloquialmente se lo conoce como dispensario para que la gente entienda de qué estamos hablando ¿qué va a pasar con un dispensario si gana Javier Milei? Bueno claro eso es un problema porque en estos centros de salud la atención es gratuita es libre y es gratuita en estos centros de salud se atienden a todas las personas independientemente de su nacionalidad independientemente de su raza y además una cosa muy importante que se hace de manera gratuita para que vos tengas una idea este bueno en estos centros de salud se hacen las principales acciones de prevención todo el programa de inmunizaciones completo el programa de inmunizaciones que tiene la nación que es uno de los más completos del mundo que son 19 vacunas que consta el calendario nacional de vacunaciones se aplican en estos centros de salud así que nuestros niños nuestros hijos nuestras embarazadas nuestros ancianos pueden lograr todas todas las personas pueden lograr su vacuna y allí en estos centros de salud se resuelven la mayor parte de los problemas de salud más del 80% de los problemas de salud que tiene la gente los puede resolver en esos centros y te voy a decir un dato por ejemplo el control de un niño sano que requiere una atención médica mensual más las vacunas del calendario que al primer año si se privatizara esa atención el creador de la consulta y de las vacunas una familia el papá la mamá deberían abonar aproximadamente 350.000 pesos al año para que su chiquito de un año pueda recibir los controles mensuales y las vacunas correspondientes al calendario un chiquito que tiene intolerancia a la lactosa que es un problema muy común y que requiere un suplemento de una leche especial sin lactosa eso tiene un costo anual de medio millón de pesos ese chico tendría esa familia tendría que pagar 500.000 525.000 pesos para el tema de salto por año para que ese chico reciba ese suplemento de un niño un hipertenso un hipertenso que es diabético y que a lo mejor tiene un medicamento para el colesterol también problemas muy comunes tener hipertensión diabetes colesterol está aproximadamente en el costo en 500.000 pesos anuales es decir que la salud privada es costosísima y no puede ser sostenida por la mayor parte de la gente de nuestros vecinos de nuestros vecinos claro así que hay que tener un encuentro vos notas dentro del ámbito de los trabajadores de la salud imagino que hay gente que también votó a este candidato sí por supuesto nosotros llamamos un poco a la reflexión a los vecinos a las vecinas a los trabajadores y trabajadoras de la salud porque esto va a ser una salud la propuesta de este candidato incluso de la candidata a presidenta que cuando fueron gobierno degradaron con el ministerio a secretaría significa una caída en el presupuesto de la secretaría de salud de manera significativa es salud para pocos digamos solo el estado puede garantizar la salud para todos y para todas la salud tiene que ser tiene que estar en manos del estado tiene que ser pública libre y gratuita y en estos centros de salud que son por otro lado los espectadores los establecimientos de salud más importantes del sistema porque como te decía se resuelven la mayor parte de los problemas de salud y además se realizan las principales acciones preventivas porque también la salud pública trabaja en la prevención la salud en manos de la medicina privada no trabaja en la salud trabaja con la enfermedad porque el negocio es la enfermedad porque la industria farmacéutica Andrés no nos quiere muertos ni sanos nos necesita vivos pero enfermos porque necesita la venta de medicamentos y trabajar en la enfermedad entonces para la medicina privada la salud es un negocio para la salud pública no es un negocio la salud es un derecho Reiterano Rodolfo ¿dónde es entonces mañana la convocatoria? Bueno mañana jueves a las 11 11 y 30 de la mañana lo hacemos en el centro de salud de Pompeya que está en avenida Gorriti y bueno allí los esperamos a todos los vecinos a todas las vecinas y vamos de alguna manera vamos a conversar también con los vecinos y vecinas sobre esta problemática y para que de alguna manera nos acompañen en esta en esta acción que nosotros queremos de apoyar la salud la salud pública Rodolfo como siempre agradecidos por tu tiempo con nosotros con la agencia DERF y vamos a difundir esto porque también nos preocupa muchísimas gracias gracias a ustedes André gracias a vos particularmente un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.